Pues que de alguna forma todos estamos hechos de pedacitos de unos o de otros que pasan por nuestra vida, así que por ustedes. ¿Está dirigido entonces tu libro a esas mujeres que están buscando un embarazo? ¿Hay un público más amplio que crees que también puede necesitarlo? Dirigido a todas las mujeres que se planteen quedarse embarazadas para que sirva como respuesta a sus preguntas. Me gustaría que les sirviera de compañía durante este proceso, porque con frecuencia se sienten solas e incomprendidas. Yo por mi profesión creo que cada niño es un milagro. Si viene de forma natural, vaya regalo. Y si hay que lucharlo, qué bonita historia de amor. Del despertar, aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecho de pedacitos de ti.